sin duda y no sólo adriana sino muchos otros atletas muy jóvenes que fueron a estos juegos olímpicos sin la presión como te comentaba que eso es algo que destruye a los atletas el mismo es súper estrella de corea de hong lee no pudo ganar una medalla de oro en los juegos olímpicos por este estrés por esta presión adriana yo la conocía ya porque ella quedó campeona del mundo aquí en egipto en el campeonato mundial de cadetes ella también desde ese momento ya se veía una calidad enorme además de que entrena súper fuerte además que sus entrenadores saben lo que hace entonces sin duda llegan a los juegos olímpicos sin la presión haciendo lo que les gusta y bien preparados ese es el resultado no sin duda yo creo que veremos a adriana convirtiéndose en una de las exponentes más importantes de taekwondo así como lo fue la británica jay jones doble medallista de oro en juegos olímpicos y bueno yo creo que el taekwondo ahora ha dado un cambio generacional muy importante donde los jóvenes ahora van a tener experiencia van a tener mucho tiempo para prepararse conforme se acercan los juegos olímpicos no sólo de parís sino los de los ángeles y sin duda vamos a ver dentro del taekwondo atletas de una élite que nunca se ve visto número uno el taekwondo es una no solamente es un deporte sino es un arte marcial y eso es algo muy importante a la gente a los niños que llegan aquí no sólo se les enseña a tirar patadas se les enseña el respeto se les enseña la humildad se les enseña cómo trabajar para ganarse cada cosa así tengas cuatro años el niñito tiene que hacer un examen para cambiar de grado entonces esto forma un carácter esto forma una una personalidad que les ayuda a enfrentar problemas que les ayuda a enfrentar situaciones complicadas y aparte pues saben defenderse no no hay un somatotipo ideal para un joven simplemente ayudaría mucho cuando son hiperactivos no alguien que no se puede estar quieto que necesita estar haciendo algo que necesita estar haciendo ejercicio es lo ideal para para esto para este tipo de personas y bueno obviamente el trabajo dentro del taekwondo hace o modifica o cambia en forma positiva a los a los niños pero no hay algo en especial que se requiera no cualquier persona puede cualquier persona puede llegar a tener la calidad de jedaya malak de adriana cerezo de cf eiza y de muchos otros son especiales o que son de los mejores a nivel mundial podemos tener otro michael peltz hay que trabajar pero saben que o se sabe que no es fácil la carrera entonces hay que disfrutar lo que se hace para llegar a estos niveles realmente la base es la misma la disciplina el respeto el trabajo duro y bueno deportivamente hablando sin duda cada disciplina tiene su particularidad en taekwondo es contacto completo si yo te noqueo mejor yo gano en karate obviamente es lo opuesto es el contacto controlado tienes que hacer el contacto pero no puede uno pegarles tan fuerte no entonces también deportivamente el judo es totalmente diferente porque lo que busca son las barridas que en taekwondo no sé o los saques que en taekwondo obviamente no se dan y también algo que distingue ahora deportivamente hablando mucho al taekwondo de los otros deportes es que el taekwondo depende ya del performance de cada uno ya que los sensores son electrónicos entonces si yo contacto si yo pego no dependo de un juez para decirme el pego o no pego el contacto está ahí y está registrado por un sistema electrónico ya sea igual a la cabeza o al cuerpo